Quiquilla ideal Tendré siempre que amar Todo lo que sufro Y siempre en esta vida Solo tú podrás vencer Si yo no te tengo Cerca muy juntito Para mí ya no hay placer Yo no sé por qué Tu mirada me fascina Yo no sé por qué Te luces tú tan divina Eres tú La chiquita que siempre soñe Eres tú La chiquita ideal Eres tú La chiquita que siempre soñe Eres tú La chiquita ideal Chiquita ideal No te olvido Tú podrás vencer Si yo no te tengo Cerca muy juntito Para mí ya no hay placer Yo no sé por qué Tu mirada me fascina Yo no sé por qué Me luces tú tan divina Chiquita ideal ¡Chiquita ideal! Chiquita ideal Chiquita ideal Chiquita ideal ¡Gracias!